El campeón de un reality show, quien ahora bailará junto a Orieta, ocupando el lugar de Pocholo. Ros, ¿qué pasó? ¿Qué te parece la bienvenida que te dieron toda Cochabamba? Por eso te quieren mucho. ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! Fue una sorpresa, y bueno, si esta es la manera de bienvenida, muchas gracias chicos. Se nota que me quieren harto, gracias. El jovial bicampeón decidió vengarse por la tan singular bienvenida que le dieron, y lo hizo de esta manera. Va a estar entre, yo creo que va a estar entre Guayaque. ¿Este? La verdad sí, ¿no? Todos, todos son compañeros. Se va a ir a la eliminación. Se van tres, Pedro. ¡Venganza! Ahora sí, soy libre. Acaba de salir de una sentencia y prácticamente... Está cobrando venganza del huevazo. No es otra cosa. Asimismo, esta bienvenida estuvo acompañado por los besos que el famoso le dio a la soñadora. ¿Es lo mejor en todo caso? Claro. Al respecto, la soñadora aclaró lo siguiente. Hay un gusto y algo así, pero... No, no, no pasa nada. No es nada malo lo que está pasando. Somos amigos nada más. Tampoco estamos juntos. No estamos juntos. Si él se te declara, ¿tú aceptarías ser su novia? No, no creo. ¿Por qué? Porque acabo recién de terminar con mi novio y sería muy apresurado. ¿Será que las atenciones y los besos de Ross logran conquistar el corazón de Orieta? Bueno. Acaba de terminar con el novio. Espero que el ex novio no haya visto nada. No, seguro que no. Ni tampoco le contaron de la entrevista que tuvimos con ellos ayer. Mira, tremendo Ross. Recibe dadito a Cochabamba. Ella es su soñadora. O sea, no voy a decir que tienen algo, pero de que están coqueteando, no sé. Pero ¿qué te parece el beso? Mirá. ¿Y vos qué pensás, Mariano? Nada. Yo pienso que Ross lo que quiere hacer, obviamente, es venir a colgarse. No solamente de ella, sino de todas las chicas, porque él se quiere quedar en este lugar. Él quiere pertenecer al bailando, no solamente ser un reemplazo. Y entonces lo que hace es tirotear para todos lados para ganar su minuto de cámara. Yo pienso eso, porque está ahora con ella, pero también estuvo con una de nuestras chicas del staff. Sí, de la bailarina. También creo que... Creo que va por cuatro ya. Creo que también estuvo coqueteando a... Quiero saber qué es mi hija. ¿Debería hacer su hija? Ahí está Claudia, que es la... Porque quiero saber si él utilizó un poco de su conquista, de ese mismo apego con ella. ¿Cómo se comportó con vos? No, bueno, la verdad lo que yo tuve con mi hija fue hace mucho tiempo. ¿Pero qué fue lo que tuviste? Eh... Una relación. Ah, tuviste una relación. ¿Fueron novio? ¿Fueron novio? Hace mucho tiempo, sí, ya. Pero... No, yo... Y al volver él aquí, ¿trató algo con vos de volver? Sí. Sí, trató con vos. Sí. Pero no, la verdad es que... No, ya yo no quiero nada con él. Por eso mismo lo dejé, porque es infiel. Es mujeriel. Pero además, Carlos, además tuvo algo con Lorena Alves, la participante de Jugados. A todas quieren... Bueno, estamos justamente con Ross desde Cochabamba. Ross, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, viejo? No vamos a dejar que nadie hable mal de la persona si es que él no da también su manera de pensar. Así que, Ross, por favor, queremos escucharte. Deféndete. ¿Qué pasa ahí con tu soñadora? Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo para todos en Santa Cruz. Solamente puedo decir que un caballero no tiene memoria. Y... ¿Pero que no te acordás que anoche la besaste en vivo? Lo que es decirles es que ahorita me estoy dedicando a lo que es bailar, estar a cada momento ensayando. Y obviamente que existe un gusto entre mí y Orieta. No es como lo ve la gente, como dice la gente en las redes. La verdad es que ella es una persona muy linda, con valores, con mucho respeto dentro de su casa. Y menos a que estén un poco malogrando y viendo todo este tipo de cosas a lo malo. Me gustaría aclarar eso. Ajá. Ross, quiero hacerte la pregunta. Cuando vos llegaste a la pista del bailando, en esta vez, ¿trataste de volver con tu exnovia, con nuestra bailarina que estaba? Fueron novios, dice. Un caballero no tiene memoria, es claro, pero un exnovio sí tiene memoria, ¿cierto? Y bueno, sí. Lo mío con Claudia no se dio hace mucho tiempo. Lo que pasó esa vez que estuve allá, fue más que todo que hace tiempo no habíamos hablado y todo eso. Tengo pruebas, que sí querías volver conmigo. Obviamente, sí. No te lo neas, tengo pruebas. Porque te vi, te vi ya desde hace tiempo, no tengo por qué mentir, no tengo por qué mentir, ni tampoco me hago problemas, Claudia. Pero yo creo que la que se está tomando es otra persona acá, y poniéndonos un montón de problemas. Yo te voy a decir algo, no voy a discutir. Si estoy acá, es para bailar por un sueño y lo voy a hacer, lo voy a... Aquí lo tengo todo, Ross. Aquí lo tengo. Aquí está todo. Aquí está. Sí, dale, dale, está bien, está bien. Se nota que sos una dama. Se nota que sos una dama. ¿Cómo te lo has hecho quedar mal a nivel nacional también? No, Ross, eres un cara dura. Eres un cara dura. Aquí has picoteado por todos lados. Y todos te vimos. Diste un beso por aquí, un abrazo por allá, te la pechugaste, Oriente. A Lorena, a Lorena. Está bien, está bien. Yo no voy a discutir con nadie. No voy a discutir, mucho menos con el jurado. Usted se merece mucho respeto. No te conviene. Todos merecen mucho respeto. Pero las cosas comenzó. Ahora ya aquí estoy en una nueva etapa. Estamos bailando bien, lindo, como dieta. Menos mal en una nueva etapa, pero que no sea conveniente. Carlos, perdón, perdón, Carlos, perdón. Pero ustedes saben que yo siempre manejo información y yo siempre digo, la verdad, no miento. Pero cuando este señor venga acá, le voy a mostrar unas pruebas, porque me parece que nos están mintiendo en la cara todos. Me parece que la relación entre Orieta y Ross ya son novios y no nos contaron nada. Tengo pruebas, lo voy a mostrar mañana, lo voy a mostrar. Por eso ya tiene un mix, la pobre, ya, claro. Ya están arregladas. Esperá, justamente está Orieta al lado de Ross, así que Orieta. Bueno, creo que buscan problemas donde no hay... Y vos venís a buscar novia en donde tenés que venir a trabajar. Novia en donde tenés que ir a trabajar, novia en donde tenés que ir a trabajar. Yo vení a bailar, a reemplazarlo de Pocholo, y eso es lo único que quiero hacer. Vamos a escuchar a Orieta, vamos a escuchar a Orieta. Orieta, ¿cuán cierto es lo que dice Mariano de que ustedes ya están arreglados, que son novios? Y bueno, no sé cómo va a caer eso porque tienen que bailar juntos en esta pista. Y porque hay un ex de por medio. Sí, buenas noches, ¿cómo están? La verdad quiero aclarar que entre Ros y yo no hay ningún tipo de relación Y también acabo de enterarme que él quería volver con su ex, eso yo no sabía Bueno, perdón, esto de que no hay ningún tipo de relación me parece que nos están mintiendo Yo cuando muestre las pruebas, chicos Le acaban de arruinar el negocio a Ros A ver, Claudia, ¿puedes contar lo que dice? ¿Qué tipo de pruebas? ¿Qué tipo de pruebas? No, la verdad que él me escribía que quería volver conmigo prácticamente, me rogó Pero no, la verdad que ya yo no quiero nada con él Él quería entrar al bailando como fuese Dijo, déjame engancharme de la primera vez que yo encuentre Ay, que yo tuve algo con ella, vuelvo otra vez con ella O sea, esos nombres así se vuelven así rápido Y él sigue todavía coqueteando con Iblis No, y lo bueno es que ella era ahorita la que criticaba a la otra, ¿te acuerdas? La coreta decía que la otra era una mentirosa, que era su novio, que era su cosa Está dándole explicaciones, mira Rosa, ahorita Lo único que voy a decirte, Ros, es que nosotros, bueno, tampoco vamos a dejar mal parqueado al jurado porque no estamos inventando absolutamente nada Las cámaras muestran entonces, trata de cuidarte al momento de hablar con tus compañeras, de tratar con ellas Porque en todo momento hay cámaras que están observando Y tus actitudes podrían ser mal tomadas por los televidentes y por supuesto por el jurado también No es que bailando por un sueño esté armando esto y armando quilombo, como vos decís, donde no hay Las cámaras fueron evidentes el día de ayer cuando estabas celebrando y te la acercaste como para darle un beso Es un negador, chicos, este señor es un gran negador, niega a ella, niega a la otra, niega a la ex, niega a todo el mundo Lo único que quiere es quedarse en la pista y robar cámaras, es lo único que quiere Ahí está Ros con Iblin también, estas son imágenes de la academia Ya le ha pegado la paz, Cochabamba, Santa Cruz Yo les voy a decir algo Te faltan seis departamentos ¿Puedo hablar? Sí, claro, Ros, te escuchamos Yo lo único que puedo decir es que ahorita estoy empezando una nueva etapa de mi vida y estoy cambiando Y eso es lo único que le pongo en la orientación Y obviamente, y obviamente, y obviamente, y obviamente todo el mundo allá, todo el mundo allá de los partidistas Le pone, le pone estacas a todo esto y obviamente me ponen en más en plan La verdad yo, yo les pido mil disculpas, tal vez a todas las personas que han, han hecho a mí Han caído en mi telaraña No tengo más palabras que decir Ahorita yo lo único que quiero es estar tranquilo, estar bien, vivir una vida tranquila Ese es mi plan de vida en este momento y qué mal que lo estén arruinando de esa manera Dios querido, Dios querido, te vuelvo a decir, cuida tus palabras Bueno, lo único que les puedo decir, ya terminando esto, es que Dios los bendiga a todos Gracias Y bueno, si están hablando, están bien, tienen todo el derecho de hablar, tienen boca, pueden decir lo que quieran Ok, gracias Bueno, suerte, suerte a ustedes como pareja en la pista y también si tienen alguna relación, suerte también con eso No pasa nada, puede tener alguna relación y todo, nosotros no tenemos ni en contra, ni a favor está el jurado Vale, vale, vale